La variabilidad genética y el cambio evolutivo son procesos fundamentales en la biología que han permitido la diversificación y adaptación de las especies a lo largo del tiempo. Estos fenómenos son impulsados por diversas fuerzas y mecanismos a nivel genético que interactúan para dar forma a la biodiversidad que observamos en la naturaleza. Aquí exploraremos algunas de las principales causas de la variabilidad genética y el cambio evolutivo. 1. Mutaciones genéticas, la fuente primaria de variabilidad. Las mutaciones genéticas son cambios en la secuencia del ADN que pueden ocurrir de manera espontánea o ser inducidas por factores ambientales. Estas mutaciones son la fuente primaria de variabilidad genética. Pueden ser puntuales, afectando un solo nucleótido o involucrar cambios estructurales más extensos. Aunque la mayoría de las mutaciones son neutras o perjudiciales, algunas proporcionan ventajas adaptativas que pueden ser seleccionadas a lo largo del tiempo. 2. Recombinación genética, la mezcla de información genética. La recombinación genética ocurre durante la reproducción sexual, donde se mezclan los genes de dos progenitores para producir descendencia con combinaciones únicas de alelos. Este proceso aumenta la variabilidad genética al crear nuevas combinaciones de genes. La recombinación ocurre durante la formación de gametos mediante la separación y redistribución de cromosomas homólogos. 3. Selección natural, la fuerza motriz del cambio evolutivo. La selección natural es un mecanismo fundamental propuesto por Charles Darwin. Implica la supervivencia diferencial y la reproducción de organismos con características que les otorgan ventajas adaptativas en su entorno. Con el tiempo, las características favorecidas tienden a aumentar en frecuencia en una población, dando lugar a cambios evolutivos. 4. Deriva genética, cambios aleatorios en pequeñas poblaciones. La deriva genética se refiere a cambios aleatorios en la frecuencia de alelos en una población pequeña debido a eventos fortuitos. En poblaciones pequeñas, la deriva genética puede tener un impacto significativo y llevar a la fijación de alelos, incluso si no proporcionan ninguna ventaja adaptativa. Esto es especialmente relevante en poblaciones aisladas. 5. Migración y flujo genético, intercambio de genes entre poblaciones. La migración y el flujo genético involucran el movimiento de individuos y la transferencia de genes entre poblaciones. Este intercambio de material genético puede introducir nuevas variantes en poblaciones y contrarrestar la diferenciación genética. El flujo génico es esencial para comprender la variabilidad genética a nivel global. 6. Presiones ambientales, modelando la evolución. Las presiones ambientales, como cambios climáticos o la disponibilidad de recursos, pueden ejercer presiones selectivas que impulsan cambios evolutivos. Organismos con adaptaciones mejoradas tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo sus características a las generaciones futuras. En conclusión, la variabilidad genética y el cambio evolutivo son procesos intrínsecamente vinculados que han dado forma a la diversidad de la vida en la Tierra. Comprender las causas subyacentes de estos fenómenos es esencial para apreciar la complejidad y la maravilla de la evolución biológica.